Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, en este ciclo especial porque estamos transitando la cuarentena. Vamos a charlar ahora con Karina León, que es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, es autora de Imaginar con Tecnologías, entre otros libros y artículos de la especialidad. Karina, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánta tecnología debe incorporar la educación, la educación formal, y cómo debe hacerlo? Bueno, acá la pregunta es debe, debe da ya la pauta de, bueno, como una obligación, ¿no? Moral casi. Lo que yo digo es, las tecnologías son parte de la vida cotidiana, ¿por qué no se incorporarían como otras tecnologías, no? Como se incorporó tan fácilmente el libro, bueno, no tan fácilmente, el libro, el pizarrón. Las tecnologías son parte de la cotidianeidad, y me parece que además traen un montón de riqueza en su uso, ¿no? Porque lo que traen las tecnologías son otros lenguajes. Lenguajes más audiovisuales, lenguajes visuales, lenguajes multimediales, expresivos. ¿Por qué no incorporar algo que enriquece como todo lenguaje, no? Entonces me parece que la pregunta ya ahora no es una pregunta acerca de si incluir o no tecnología, porque la tecnología ya está. Y después de este año ya no hay duda de que debiera estar. La pregunta es cuáles son buenos usos de esas tecnologías en la educación. Cuando a mí me preguntaban en algún momento celular sí, celular no, ahora no cabe duda de que el celular es parte de, es casi una prótesis nuestra, ¿no? De la mente y configura determinadas maneras de pensar, de hacer, de comunicar. Entonces la pregunta es acerca de buenos usos de la tecnología en la educación. Cómo comunicar mejor, cómo ayudar, las tecnologías están ayudando muchísimo a gente con algunas discapacidades, porque permiten la inclusión, cómo generar procesos inclusivos, trayectorias escolares diversas, gente que está en distintos puntos de partida. Las tecnologías esto lo permiten, permiten ir más lento, más rápido, generar trayectorias cuando hay una cabeza pedagógica, ¿no? Cuando hay una cabeza didáctica que sabe incluirla, ¿no? Y por eso te corregí un poco la pregunta y pensé mejor decir cómo sería un buen uso de la inclusión de las tecnologías en las prácticas educativas desde nivel inicial hasta la universidad. Y me parece que esa es la discusión que hay que dar. Y supongo que también en el ámbito de quienes planifican o piensan los sistemas educativos está también la cuestión de cómo las tecnologías conviven con la doble jornada, el comenzar a las 8 de la mañana, el aula con el docente en el frente y los asientos mirando al docente. Entonces, si se quiere prácticas, o incluso tecnologías anteriores, como vos mencionabas, ¿no? El pizarrón, la propia aula como concepto tecnológico, ¿cómo reestructurar todo eso? Porque imagino que no es simplemente poner una capa de tecnología en lo que ya había, o sí. No, está muy bien orientado, porque si no seguimos acumulando sin cambio, ¿no? Me parece que lo que hay que cambiar, y también esto se vio a partir de lo que pasó este año y va a seguir estando, ¿no? En los próximos meses, y yo calculo que ya en la educación en general, es que hay que transformar ese aula, y que el aula puede estar en más de un lugar, que no es solamente ese espacio físico, ¿no? Hoy se extraña ese espacio físico, pero fíjate qué curioso, se extraña por otras cosas, se extraña porque nos falta el abrazo, nos falta lo social, pero no es que se extraña la construcción de conocimiento, eso perfectamente se pudo sostener con las tecnologías. Entonces, la ruptura del espacio escolar no es una acumulación de tecnologías. El frente de la clase cambió también, porque hoy nuestros estudiantes nos enseñan un montón de cosas, y si los incluimos, también vamos a entender que el docente no es el único que explica, ¿no? Si yo hago un traslado lineal de lo que pasa en un aula, y lo que pasa con una explicación online, a través de cualquier plataforma, lo que en general sucede es que tenés un docente hablando y explicando, como lo hace en el aula. Pero la realidad es que cambiaron las formas de aprender también, y ya no es solo la explicación, la explicación se encuentra en un vídeo de YouTube. Entonces, lo que tenemos que hacer desde la educación o desde como docentes, es otra práctica, es generar otro tipo de experiencias, que incluyan las tecnologías, que incluyan todas las tecnologías disponibles, pero que generen otro tipo de experiencia, que no es solamente la de explicación, aplicación, verificación, evaluación. Es, vuelvo a decir, aprovechar todo lo que las tecnologías tienen, aprovechar lo lúdico, aprovechar transmedia, aprovechar la ruptura de la linealidad. Seguimos enseñando y educando de una manera lineal, con el supuesto de que si yo expliqué algo, el otro lo entendió. Esto hace años que no está, digo, ¿no? Es como una ilusión que tenemos, que si yo te explico algo, el otro lo entiende. A veces lo entiende, a veces no, y a veces se entiende más de lo que dice. O sea, los procesos no son lineales, y las tecnologías rompieron esa linealidad. Rompieron también la ilusión de verdad, ¿no? Que muchas veces en el sistema educativo seguimos teniendo, ¿no? La verdad, el conocimiento, el saber. El saber está distribuido, está en todas partes, a veces es más falso, a veces es más certero, a veces tenemos que dar esos criterios para entender lo que es más certero y lo que no tanto. Pero se rompió, se rompió la linealidad, se rompió esta idea de una verdad absoluta, ¿no? A cargo de una autoridad. Se repensó la autoridad, se está repensando, se desjerarquizaron estas autoridades, porque Internet rompió todo con su horizonte de asociación múltiple que tienen tantas páginas, ¿no? Y muchos chicos te dicen que lo que buscan o lo certero está en Google, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones empiezan a ser mella y empiezan a llevarnos a revisar qué prácticas queremos, qué experiencias queremos generar en las aulas, sean virtuales, sean presenciales, que no están en Internet, y que no las van a encontrar en ningún lado, aunque las busquen en todos los buscadores. Y eso es algo que a mí, por lo menos, me quita el sueño, ¿no? Pensar cuáles son esas prácticas que sean relevantes, significativas para la educación, y que no estén a un clic de distancia, que las tengamos que construir, ¿no? Cariña, ¿qué pasa con la atención? Las tecnologías, bueno, se las acusa de distractoras, digamos, ¿no? Pero ¿pueden ser aliadas también para atraer y retener la atención cuando obviamente es necesario para el aprendizaje? Mirá, le ponemos mucho a la tecnología, que motiven, que hagan esto, que hagan lo otro, ¿no? Y a veces, bueno, son eso, son tecnologías. Algunos dicen que son bobas, porque solo responden a lo que otros dicen son inteligentes, hasta le atribuimos condición humana. La realidad es que la atención y la motivación parten de una buena propuesta. O sea, porque pongas un video, o porque pongas luces de colores, la atención dura poco. Lo que sostiene la atención es una buena propuesta. O sea, vos podés atraer con algo tecnológico, no digo que no, yo uso un montón de cuestiones lúdicas, ¿no? Porque me gustan los juegos. Pero si no los sostenés después, se te cae. Igual que un buen video, igual que una buena serie, o lo que fuera, ¿no? Sostener la atención es muy difícil. Y por supuesto que hay muchos distractores, pero los distractores son distractores que, vuelvo a decir, no se sostienen porque no hay algo que atraiga en la propuesta, ¿no? Y es re difícil, no digo que no. Porque los estudiantes hoy tienen un montón de otras atracciones y motivaciones, y no está solo centrado en lo educativo, en sentido estricto, ¿no? Pero la realidad es que cuando generamos buenas propuestas, propuestas que tienen que ver con sus intereses, cuando se involucran en las propuestas también, cuando hay algo de codiseño, ¿no? O co-creación con los estudiantes, y se sienten que es algo de ellos, y se apropian, las propuestas generan atención. No es algo de las tecnologías, vuelvo a decir, es algo de la propuesta. Y es recontra complicado, es muy complejo hoy sostener esa atención, porque hay un montón de estímulos. Pero también es cierto que hay muy buenas experiencias. Hay que estudiarlas y hay que ver por qué, ¿no? Por qué son buenas experiencias. Por qué sostienen la atención. ¿Cuál es el aporte de los videojuegos a todo este contexto que estamos describiendo? Mira, los videojuegos a mí me encantan, porque lo que yo hago es capturar rasgos de estos videojuegos, para repensar la educación. Los videojuegos están pensados para el entretenimiento, ¿no? Pero hay una rama, un género, de los videojuegos, que es en el que yo estoy, que son videojuegos serios, que son videojuegos educativos, que están pensados para enseñar, y para capacitar, o para entrenar. Pero lo que me gusta de los videojuegos es capturar algunos rasgos. Te los voy a decir, y los vas a entender, y el público lo va a entender también, y si tiene en su casa niños, niñas que jueguen, no los reten, déjenlos jugar un poquito, porque tiene un montón de ventajas. Y hablando de atención, ¿no? Ahí se concentran un montón. Cuando están jugando se concentran, sea Fortnite, sea eSport, o lo que sea, se concentran, ¿no? Porque quieren ganar, o porque están con una jugada única. Los videojuegos tienen un montón de rasgos culturales, y cognitivos, que te los voy a señalar, y me parece que son fundamentales. Por un lado, fortalece la autoestima, porque cuando uno es bueno jugando, quiere seguir jugando, y se siente fuerte, se siente poderoso. En general, en el sistema educativo, a veces esto no pasa. La autoestima no es una de las cuestiones que más señalamos, mucha gente está expulsada del sistema, o siente que la famosa y horrible frase no le da la cabeza. Y entonces, bueno, en los juegos, vos tenés esa autoestima alta, y lo mejor de todo, es que hasta que no dominás un nivel, no vas al siguiente. En el sistema educativo pasás de nivel, todo el tiempo. Domines o no domines todos los contenidos. Y además, lo maravilloso, es que tenés otra vida si te va mal. ¿Quién tiene otra vida? Cuando estás afuera, el sistema no te la da, y cuando estás adentro y te va mal, también es difícil tener otra vida. Entonces fortalece la autoestima, genera emoción, genera motivación, promueve trayectorias distintas, porque uno va a su ritmo. Promueve algo que es rarísimo, pero es una competencia colaborativa, porque competís, pero filmás jugadas, y estás en una comunidad de jugadores, y mostrás esa jugada, ¿no? Entonces hay un montón de rasgos relevantes, que si los pensamos, nos servirían muchísimo para revisar algunas cuestiones educativas, que son emocionales, porque hoy tenemos que trabajar muchísimo lo emocional, más después de todo este tsunami que nos pasó, lo socio-afectivo, lo emocional, los vínculos, empodera, y para mí algo que es importantísimo, da placer. Podemos aprender con placer, no es un castigo aprender, ¿no? Y esto me parece que es un mensaje, no ahora, no de ahora, es de siempre, ¿no? Recuperar lo que Freud decía, el deseo epistemofílico, el deseo de aprender. ¿Por qué no recuperar? Que todos podemos aprender con ganas, con placer, con otros, con otras, colaborando, fortaleciendo la autoestima, en algo que nos gusta, que nos interese, que sea valioso. Bueno, te dije, hay millones de rasgos, por eso me parece que no es que todo el tiempo hay que estar jugando, hay que capturar esos rasgos, para iluminar un poco qué educación queremos, ¿no? Una educación inclusiva, una educación que tenga significatividad para nuestros estudiantes, que además permita colaborar, construir redes, bueno, entre otras cosas, ¿no? El gran aporte de los videojuegos, y una gran oportunidad seguramente para desarrollar a futuro. Karina, muchas gracias. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Hablábamos con Karina Lión, especialista en educación y tecnologías, autora de Imaginar con tecnologías, entre otros libros. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video